Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Ay, 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 el equipo que tenemos el día de hoy. El video que tenemos el día de hoy. Ok, hagamos un repaso de lo que pasó en el video de ayer. Por si uno de ustedes no lo vio. Él es mi amigo Ian Lucas. Él es de Argentina. Es mi nuevo roomie por los siguientes nueve días, ¿no? Exacto. ¿Y qué dijo él en el video de ayer, Luigi? Pues que le gustaba una chica. ¿Y quién es esa chica? Brianda de Yanal. Entonces, ustedes saben que yo siempre cumplo con mis cosas. Ya hablé con Brianda y Brianda aceptó conocerte. Eso ya lo sabés. Ya se lo dije hoy en la tarde. Quedó flipando, no podía creerlo. Y dijo, wow, qué genio fue. ¿Cómo hizo tan rápido? Me hiciste poner nervioso, amigo. Me hiciste poner nervioso. Yo le dije, está loco. ¿Cómo va a hacer eso? Pero tú quieres eso, ¿no, bro? Sí, obvio, obvio que quiero conocerla, pero... Te tengo ocho meses en traer a una niña de Veracruz a la ciudad. ¿A Luisa? No, güey, a mi mamá. Entonces, chicos, para hacerla rápida, Brianda va a venir hoy a conocer a Ian. Está muy nervioso, Brianda. O sea, está demasiado nervioso. Entonces, chicos, en este video vamos a hacer como los viejos tiempos. Vamos a hacer un cambio de look, un cambio de todo para que quede perfecto para ver a Brianda. ¿Estás listo para eso? ¿Me va a ayudar el equipo? Soy profesional en eso. ¡El equipo medias! Me transformo, me transformo cuando se trata de... ¿Cómo va a ser el equipo de hoy? ¿Cómo se llama este equipo? El equipo de look. De look de Yanara. De look de Yanara. Chicos, este grupo se llamará The Look de Yanara. ¿No puede ser en cursiva? Sí. De look of Yanara. Chicos, ¿saben qué significa eso, no? ¿Hay que hablar como qué? Como fresas, obviamente. O sea, wey. Yan, ¿estás listo? Estoy listo, estoy listo. Confío en mi equipo, ¿eh? 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 No mames. Hoy se va a poner seria la cosa. Te vamos a cambiar a cambiar. ¿Tienes que dibujar a Brianda y la guita de Yanara? ¿Tienes que dibujar a Brianda y la guita de Yanara? Acaba que ver el gatito este. Brianda llega en una hora. Así que, chicos, que empiece esta hermosa aventura. Cayetita. O sea, Carlitos. Epicolín. Yan, ven, por favor. Vamos. Vente para acá, o sea. O sea, a ver, este es el cuarto de Yan. ¿Dónde tenemos su ropa? Carlitos, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer? Pues déjame, chicos, cuál es el panorama en el que estamos. O sea, tenemos bastantes factores esenciales. La chica es rubia, o sea, es TikToker, no es cualquiera. Es Brianda de Yanara. Está morocha ahora, está morocha. Brianda de Yanara. ¿Cómo dejo esto? Brianda de Yanara. Brianda de Yanara. O sea, tiene esa ropa italiana, ¿cierto? No. O sea, francesa más que nada. No. Bueno, Epicolín, ponte las pilas, ¿no? Pendejo. ¿De dónde es? ¿Es de la ciudad ciudad? No, es de Tijuana ella. Es de Tijuana. ¿Esa no es Carolina Díaz? También. ¿También? Este huele a cola. Es mentira, todo limpio, todo limpio, ordenado. Bueno, yo diría, como es un encuentro casual, como no es una cena, ni nada formal, muy bro, 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 bro. A eso a uno le va a caer muy bien a él, ¿eh? ¿Te digo algo? No, es que es una falta de respeto para el que digas eso. O sea, ¿te digo algo? Es una empresa más cara de toda la ciudad. El argentino es otro idioma. Perdóname, pero, o sea... Perdón, pero, ey, si te ofendí, te pido disculpa, bro. Disculpa, ¿aceptá? No. No aceptamos. Eh, ten más clase. Disculpa. Arpiculín, ¿qué nos traes el día de hoy? Esto se lo da falso. No, güey, o sea, no seas gato. Esto no es elegante, tu loco. ¿Ya viste eso, pinche? O sea, ve, güey. Unas pinches ganas de agarrar esta mamada y... Hace rato vi a una amiga, güey. Y traía un pantalón como este. Tiene unas pinches ganas de hacerla así, güey. Bueno, chicos, después de dos horas y media, hemos llegado a la conclusión de un buen outfit. ¿Pero está bueno o no? Sí. O sea, yo no quiero cosas nakas. Está fresón. Está fresón. Algo que no me gusta de esta gorra es que no es Gorin Bros. Conoce las gorras que hoy están súper top, güey. Que son como, por ejemplo, como que tienen animales acá bien... Bueno, entonces, ¿qué le dijeron? A ver, por acá tenemos que nada. ¿Me tienen acá esperando? Confían ustedes, eh. A ver, preséntale, preséntale la ropa a lo que elegiste, eh. Ok, les voy a decir como, ¿conocen esos TikToks de semana? Por lo menos como que agarran ideas y le dicen... Mi outfit es... Sara, Pull&Bear y Bershka. Bro, yo no la vi, ¿tú lo viste? Yo tampoco. Yo tampoco la viste, ¿no? Yo tampoco. Nadie la vio, así que no vale pito. Argentina no llegó a ese tampoco. No hay unas ganas de sacarlo. ¡Qué ropa, ya está! Número uno, camisetas y mangas de quiseña. Facha. Facha, me gusta. Bien, Carlito. Parece que pegaron una jerga, güey. Corta, corta. Y la pone en el piso. No, en el piso no, Carlito, que sabe suciar. Eh, por acá le dijimos este pantalón que es jean, que está bueno, eh. Eh, me gusta que saben combinar muy bien, eh. Mirá, va, esto con esto va muy bien. Y lo mejor, los termines. No es cierto. Muy cool. No. ¿Se emocionaba? ¿Se emocionaba? ¡Mucho! Ok, yo creo que tenemos que ir al baño. O sea, Ian y yo nada más. ¿Todo así, ya no? Ahorita que estoy haciendo, pues poniéndome esto para ver cómo me queda, para ver si mejor yo a Letita, Brianna de Yanara. Algo que vi, es que huele muy bien. O sea, yo pensé que iba a hablar al de Tampito, güey. Eh, Carlito, ¿bien? ¿Cómo huele? ¡Gracias! 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 Ok, para que Yan se cambie, vamos a hacer una transición muy buena. Es como una transición que yo me caigo y cambio a otro momento del futuro. Mirá esto, eh. Yo camino así normal y de repente me caigo. ¡Ojo! ¡Para, facha! Sí, eligieron muy bien los chicos. El jurado, los número uno. Ok, Ian, creo que tienes que hacer una pasarela para que te vean mis vecinos. O sea, boom, música, por favor, de fashion. Bueno, tatuada. Me gusta el reloj, los zapatos. Tatuada es 7 de 10. Bueno, es momento de votaciones. Carlitos, ¿qué dices al respecto? ¿9? 9. ¿Por qué no un 10? Si lo elegiste vos la camisa. ¿Por qué los pantalones? Se ofendió. Perdón, jurado, perdón. Luigi, ¿qué votaste tú y por qué? 7. Muy bien, ¿te mató? Me mató con el 7. No, no se lo uso muy bien con él, pero... Aparte, ¿sabes por qué te di 9? ¿Qué chingados dije de los jeans? No mames. Para mí está en la onda. Para mí no. Tony, ¿qué elegiste tú? Soy penteca. Bien, Tony. ¿Qué acaba de pasar? Tony, mi amigo, es bien. Muy bien. Bien, Tony, bien. Callatita. Carlitos. Es picolín. Chicos, perdón, pero no quiero estar tan tensa la situación, pero Brianda me mandó un mensaje. A ver, Boone, por favor, pones el screenshot diciendo que llegan 15 minutos. ¿Puedo decir una observación rapidito? Sí. Hay algo que vi y es que este güey está demasiado alto. Tú que ya conoces a Brianda, ¿verdad? ¿Está chiquito? Sí, sí, es bajita. Ok, entonces si es bajita, güey, a cualquier morra le gustan los morros a la otra, güey, porque es como de que la vas a hacer así, güey, y la morra está así, cabrón. O sea, está como desnivelado, la mamada. Entonces eso, pues podría cambiar mi calificación. Bien, bien, me subió el ánimo igual, eh. Gracias, Capito. Bien, amigo. ¿Estás estrella? Chicos, miren qué es esto. Por fin me llegó la impresora. Y con esta impresora voy a imprimir sus perfiles para esta pared de comentarios. Así que, chicos, mañana empieza esta aventura. Ustedes ya saben cómo va a funcionar esto, ¿no? Va a haber una sección de YouTube, una de Instagram y otra de Twitter. Para aparecer en la sección de YouTube tienen que estar suscritos al canal, tienen que comentar los videos, obviamente, para que yo pueda elegir su perfil. Y tienen que darle likes a los videos. Para aparecer en la sección de Instagram tienen que seguirme a mí y a todos mis vecinos y estar muy activos en todas las fotos, comentando y dando likes a las fotos. Y para estar en la sección de Twitter tienen que seguirme en Facebook y Giovanni y tienen que darle tweets y fabs a mis tweets. Eso es muy importante para que yo los elija. Mañana voy a elegir a dos personas de cada sección, ¿ok? Y me pregunto qué carajos es eso. Ah, ay, ay, ay. Hola, bichito. Hola. Sí, que suba. Sí, sí, gracias. Ay, ay, ay. ¡Muy bien, pío! Ay, ay, ay. Estoy tranquilo. ¿Sí? Sí, sí. No, porque se la nota, de verdad se le nota que es una chica simpática, buena onda, eso está bueno. Sí, padre, dije, what the fuck? ¿Por qué piensas esas cosas tan raras siempre? Siempre, siempre que digo algo serio, Carlita lo piensa diferente, mirá, mirá. Amigos, está por llegar Brianda. Yo estoy muy nervioso. Fav, estoy de cagado, boludo. Ay, ay, ay. Acaba de tocar timbre. Qué hermosa, boludo. ¿Qué? No la podemos ir a recibir con la cámara. Sí, no pasa nada, estoy de rodar. ¿Qué es aquí? Amigos, estoy nervioso este carro. Ya, vamos, Brianda. A ver. Ya va, Brianda. Espera, Brianda, estoy grabando plas dudas, ¿ok? De una vez. A ver. No, no, no sé yo. Amigos, ¿qué está Brianda? Venga, afuera. Èh. Éh. Ay, a Jerry lo conozco. Qué alta, real. Bueno, te presento a Bri. Ahí está Robia, como decías. Bro, te cagué, no viene hoy. Qué malos que son, qué malos que estás. Es más, le pedí a Ariadna que mande esos mensajes en colaboración para la broma. Ey, estuvieron muy bien. Te viste muy bien. ¿Es el buenito que me prometiste? Sí. ¿Qué? Sí. Todo tuyo. Ahí está, broma, amigo, de verdad. Ya pensé ir a caminarte de vuelta. Bueno, ¿se mandean troll? Bueno, pará. Cuando venga a Ariadna me viste igual. Ya está. Chicos, ahora sí, fuera de broma. Es más, a ellos tampoco les dije nada todavía. O sea, para ellos pensaba que era real la broma. Ah, ¿sí? O sea, para mí... Bueno, amigos, cayeron igual que yo, así que estamos las mismas. Pero, chicos, adivinen qué. Esto fue una broma. Pero ya hablé con Brianda. Y Brianda aceptó conocer a mi amigo Ian Lucas. Así que mañana... Pero yo soy Brianda, wey. ¿Qué pasa? Ya lo conocí. Se está enojando, Brianda. Se está enojando. Así que sí, chicos. El video de mañana va a ser una locura. Y qué lástima que no puedan ir a Warura para ser enamorados con Warura, ¿no? Chicos, Warura tuvo un problema personal que no quiero decirles qué pasó. No está todo bien, pero las dudas son perfectamente bien. Pero no podrá venir y no podrá ser enamorados con Warura, que sería un éxito. Pero bueno... Chicos, vengo del futuro y tengo buenas noticias. Warura sí va a poder. Así que tendremos enamorados con Warura después de tantos meses. Sí. Bro. Mañana sí. Eso es real. Mañana vienen. Sos el número uno de las bromas. Literal. Ey, de verdad que estaba esperando que llegue Brianda, eh. Igual Jerry viene, bien. Jerry se copó las bromas y se ludo también. Chicos, porfa mañana no se pierdan el videazo porque va a estar impresionante. Pará, ¿pero va a venir en serio Brianda mañana o no? Sí, sí, seguro. Ah, bueno. Ya me dijo que sí. ¿Sí caíste o no? Sí, amigo, literal. Yo estaba esperando que aparezca Brianda, literal, eh. Sí. Ya te lo juro, vos sabés que yo no te miento nunca. Me mostró un mensaje de Brianda temprano que... ¿Era posto o era Jerry también? No, era real, no era real. Ah, vos le dijiste a Brianda que me iba a hacer una broma. Claro, boludo. No, no, yo me la creí por eso, amigo. Todo el tiempo me la creí, literal. Entonces se puede decir que mañana tenemos un video de amor. Eso me emociona mucho. ¿Qué haces, bro? ¿Cuántos likes se me hace este video? Vamos a ver si llevamos una meta bien. ¿Una broma de venganza? ¿Cuántos likes, bro? 300.000 likes para que le haga una broma de venganza a Fe. Y si llega a 500.000, se dan un beso. No, 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 no. Eso es. Brianda, bueno, depende de Brianda. No sé, yo te he emocionado muy bien de mañana, chicos. Recuérdense a todos en nuestros Instagrams. Mirá, acá están los Instagrams de todos los que les apareció en este video. Acá abajo sí. Síganos, por favor. Y nada, porfa, suscríbanse. También dejo el canal de Jan Lucas para que se suscriban abajo en la descripción, ¿va? Chicos, muy importante que no comenten que es una broma abajo en los comentarios. No digan nada si la gente que entra en el video y lee los comentarios ven que es real y piensan, guau, es real. Y ven el video y se cuentan que no. Así que, porfa, no comenten que es una broma. Buen sábado para todos. Los quiero y que tengan un excelente fin de semana. Espera, te quiero decir algo al último. Si no te gusta la real, aquí estoy yo. Brianda 2. Brianda 2. Amigos, los quiero. Nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!